Hola, ¿cómo están? Soy el Coronel Chingón. ¡Ah! ¿Cómo estás, Coronel? Hoy tenemos un día sentimental. Un día de sentimientos, de sensaciones, de cosas. El Coronel Chingón toma su pipa, se sienta en una especie de mecedora y se les voy a contar mi historia. ¡Ah, qué bien, se lo ve! ¡Ah, toda, toda, wey! Toda, desde el comienzo. Y aún así, bueno, no toda porque es un poco larga. El Coronel Chingón, ya sabemos, es una especie de patriarca. Yo no sé si el mismo Coronel Chingón sabe lo que representa para la nave María de Tijuana y por muchos desintegrados. Es como el patriarca, es el hombre que lo ha vivido, es el hombre que viene con su experiencia y es el hombre que también nos da esa especie de rayo de luz que permite pensar que uno puede crecer, crecer y crecer en la vida y no por eso convertirse en un amargado, un ojete, un pendejete de esos que dicen ¡Ah, no, yo ya maduré, yo no estoy para esas mamadas! El Coronel Chingón es la neta y dice, hola piratas, mi nombre artija, hoy me he dado cuenta que en poco más de tres meses nos plantamos en el programa 2000. ¡Chale! Después de... no sé, somos los primeros sorprendidos. Sé que soy guay. Después de más de diez años de misión interrumpida, pensé que en caso de que el mundo se desintegra da buen tema para un estudio sociológico, el profesor Monreinos, como gente tan diferente, compartimos la experiencia diaria de escuchar otro programa. Bueno, como llegamos por primera vez en caso, por ejemplo, por qué seguimos oyéndolo día tras día, cómo se mantiene 10 años un programa sin patrocinio ni publicidad y llegaremos a los 20 años de programa y un millón de preguntas más. Yo me animo, yo animo al resto de los oyentes a que escriban y planteen más preguntas y aporten sus propias preguntas. Pero bueno, en mi caso, el Coronel Chingón era un ingeniero químico que trabajaba en una fábrica petroquímica de una compañía muy importante, ¿eh? Desde que terminó la universidad hasta que cumplió los 42 años. ¡Chale! Más o menos 20 años yendo cada puta mañana a la jodida fábrica de amoníaco y urea de Huelva, España. Tras 20 años de aquella cosa, empecé a sentir que me asfixiaba. Asfixiaba, duró bastante. Duró bastante. O sea, no sé a qué le duró. Es como que tiene muy buena resistencia, Coronel. 20 años respirando amoníaco y un día dice, me asfixio acá. Puede ser que me esté asfixiando y todos los compañeros en el piso, ¿verdad? No, y 20 años. Muy resistente. Muy resistente, Coronel Chingón. Sí que sí, a huevo. Aguante, aparte expuso su cuerpo. Recordemos que en Kuwait también las tormentas de arena. Sí que sí, cabrón. El biodiesel. Expone su cuerpo. Es una... No tiene problema. No tiene problema. Tras 20 años de aquella cosa, la pipa, empecé a sentir que me asfixiaba. Que no, me podía morir allí dentro de frustración, aburrimiento, puteos, etc. Y me largué cagando leches. Sé que sí. Estuve porque en eso se vino otra crisis económica, la del 92. Para aquellos chavales que están entrando en el sistema laboral y que esta es la primera crisis que ven. No, ya hubo. No, ya hubo. Ya hubo un chingo. Aquí se nombra la del 92, el Coronel Chingón. Dice, más de dos años y medio sin encontrar un puto trabajo. Lo pasé bastante mal. Hasta que un día me llamaron de una empresa de ingeniería y construcción y empecé a moverme por el mundo. Bueno, alternando temporadas de trabajo muy bien pagó con otras de paro total. Y así estuve por cuatro años trabajando en Chile y Argentina. Luego, en diferentes sitios de España. En el 2000, mi empresa me invitó a trabajar en la ampliación del aeropuerto de Barajas, en Madrid. Y me proporcionaron un ordenador portátil. El Coronel Chingón descubría la internet. Llegaba en el año 2000. Le dieron el ordenador y le dijeron, cuidado con el I2K. No, el I2K no era justo cuando cambiaba. No importa, es primero de enero. Usted fíjese cómo se las arregla. Cuando empecé a ver para qué servía esa cosa que me habían dado, que para mí era un maletín que no tenía nada adentro. Veo que en el Windows Media Player había una opción que permitiría sintonizar emisoras de todo el mundo. Y dije, ¡ah, esto es maravilloso! Pero cuando entro al Windows Media Player había un chingo de Nelgabacho, de China, de esto, de lo otro. Diablo y Pan había bastante pocas. Y al final terminé enganchado en caso de que el mundo se desintegre. Así empecé diariamente a hacer un roaming con la media docena de radios disponibles y me quedé completamente enganchado con el programa. Creo que más que nada porque la filosofía que impregna el programa es la de no tomarse la vida 100% en serio, sino justo lo suficiente para garantizarse que vas a tener una cena caliente por la noche. Y creo sinceramente que esta actitud, no de no ser tan serio, me ha ayudado mucho a triunfar y cosechar éxitos en mi trabajo y aguantar algunos trabajos con el chingón. Realmente. Bueno, y a ser bastante apreciado por la gente que trabaja conmigo, que ven en mí una persona que se esfuerza en solucionar los problemas del trabajo y que a continuación es un piba la virgen que manda el carajo al jefe o monta un pollo a veces en una reunión con los clientes. Durante los tres años que pasé en Kuwai en caso me fue de mucha ayuda para salir cada día del asfixiante ambiente indio-árabe que me rodeaba y a muchos de los oyentes que escriben con frecuencia empecé a considerarlos como mis amigos o parientes y me alegra mucho que cada día irme enterando de sus vivencias ya para terminar los próximos 10 años. Si ustedes no están demasiado viejitos ante el micrófono, pues aquí seguiré yo escuchándoles un abrazo de parte del coronel chingón. ¡Síquense cabrón! Coronel chingón, maravilloso. Muchas gracias, realmente gracias de parte de todos los desintegrados. Gracias, gracias cabrón. Gracias, gracias.